¿Por qué hablan tanto, Buggi? ¿Por qué? La verdad, no entiendo por qué el árbitro habla tanto, la barrera se demora el tiro libre. Sí, por los brazos, para que no se adelanten. Dice que quiere estar en todos los detalles hoy, ¿no? Está conversador hoy, Ostojito. Le va a pegar Leo, vamos, Leo, vamos. Arriba el tijano sumando puntos. Ahora, con tu tarjeta de crédito BBVA Peñarol, también sumas a Cómo le apunto con tus compras y cargéalo por experiencias sorprendentes. Le va a pegar Leo, vamos. Tiro libre para Peñarol, 33 minutos. Vamos, Leo, vamos, Peñarol, vamos por esta. Le gusta el palo izquierdo, ¿eh? Le gusta el palo izquierdo de Mejía. Viene Leo... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol, Leo! ¡Leo, Leo Fernández! Le dije, me gusta el palo izquierdo de Mejía. Ahí la puso, en el ángulo superior izquierdo. ¡Leo! ¡El Leo de Peñarol! ¡El Leo, Auri Negro! ¡Peñarol, uno! ¡Nacional, cero! ¡Leo! ¡Leo Fernández! ¡Gana el Mancha! ¡Gana Peñarol, uno a cero! Estoy de acuerdo que no estaba haciendo un buen partido Leo, pero previo al gol, viene el FAU que es hecho a él. Y después me preguntaste, ¿qué te parece? Y yo te dije, medio gol. Tenía que haber dicho, date vuelta y gritalo, porque así lo sentí. ¡Peñarol! ¡Fútbol, Alo Peñarol! ¡Peñarol! Le viene el cuerpo, quita Coelho, recupera otra vez Nacional por la zona central, persigue Coelho y tienen que jugarla para Coates. Coates con la pelota por el sector derecho. Tiene para el número 24 que, todo ahora en el segundo tiempo, tiraron para Lozano, se patinó Liva. Un taco hacia atrás, remate al arco, gol. Gol, gol, golazo, golazo. La agarró así a la carrera el jugador de Nacional y lo empata a Nacional de manera inesperada el jugador de Nacional. Petit le pegó a la pelota cuando nadie lo esperaba. Petit empató el Clásico a los 34 minutos, la colgó de un ángulo y el 24 Petit pone el partido 1 a 1 inesperadamente y apareció Petit. Sí, apareció una jugada de Nacional donde Peñarol no veía demasiados contratiempos, pero evidentemente que no, un gol no es demasiada ventaja. Hay que salir a buscar el segundo ahora. Cambios antes, se confió demasiado, dejó venir a Nacional y cuando hizo los cambios ya era tarde. En cuanto a los penales, Aguerre ataja un penal. Bueno, ojalá sea más de uno. La realidad es que yo comparto un poquito que capaz que los cambios se demoraron, pero tampoco es que Peñarol tiene tanto para cambiar y para cambiar un partido. No, pero en general, Peñarol se veía como se puede. Está prendido. Se estaba, para mí, o por lo menos lo que se ve de acá, se conformó. Puede ser por el conformismo mismo de Peñarol o porque el rival fue superior. Peñarol tampoco llegó en una jugada que vos veías como de gran peligro. No, no, no. Un error en el medio, el pibe queda solo. Lo que pasa es que un gol no es ventaja, ¿no? Claro. No, no, pero eso sin duda. Pero en la jugada hay alguien que se cae, la pelota que pasa de largo, esas circunstancias que tienen los goles a veces que no dependen ni de la marca ni del ataque. Pero bueno, es lo que pasó. Allá van los jugadores de Peñarol Nacional al centro del campo para lo que van a ser los remates penales. Vamos a ver cómo se dan, cómo se dan las... Supongo que van a sortear el arco primero. Claro, exactamente. Y luego sortearán lo que tiene que ver con quién... Quién tira primero. Exactamente. Bueno, vende Nico. Estamos en el momento en el sorteo. Totus. Hay penales. Total Import tiene todo el estilo framing. Membranas asfálticas y aberturas en PBC. Estamos en Juanico 3920, teléfono 2, 506, 6544. Totalimport.com.uy. Motorex, chapa, pintura y mecánica. De primera. Trámites ante todas las aseguradoras. Guayaquí 2914. Motorex.com. Bueno, el saludo entre Lazarte y Aguirre. Ahí se saludaron. Se dieron un abrazo. Y bueno, ahora dependen de los... Efectivamente, de los jugadores, ¿no? Vamos a ver en qué arco se tira y quién va a rematar los penales, ¿no? Bueno, uno a uno. Yo creo que se dejó estar Peñarón en el segundo tiempo. Y bueno, Nacional fue un poco más en la segunda pildad. Yo diría en los últimos 15, 20 minutos. Bueno, y vamos a ver qué tal anda el guay y también en los penales. Arco de la Amstrand se van a tirar los penales. Arte Aluminio, la mayor fábrica de aperturas del país. Obras, edificios, casas y oficinas. La mejor calidad. Para la tranquilidad de usted. Arte Aluminio.com.uy. Sube, sube, sube. Como las plataformas de Ramírez. Leo. Penta y alquilar de plataformas de elevación. Llámalo a Ramírez. Ramírez cada vez más alto. Ramírez.com.uy. Bueno, va Mejía y el primero lo va a tirar Leo Fernández para Peñarol. Machado Neumáticos, el mejor precio en cubiertas de todas las marcas. Gran variedad en llantas. Alineación, balanceo y amortiguación. Marcelino Sosa, 23, 59. Machado Neumáticos, punto com. El hombre que hizo el gol en el partido va a tirar el penal ahora en esta final del torneo intermedio. Vistó Matambrito, ponele mostaza a vientos anclas y saqueras del estadio. Date gusto con dos anclas. Ahí va Leo, Mejía y Aguerre. Hablan con el árbitro sobre cómo tienen que hacer en los penales. Y le va a pegar la pelota a Leo Fernández. Llegó a Ferretería Aguada, el nuevo impermeabilizante a base de cubiertas. Oferta 20 litros, 4.500 pesos. Avenida del Libertador y Nicaragua. Ferretería Aguada. La ferretería que más sabe de pintura. Un tema importante, son penales con bar. O sea que el bar va a estar mirando la posición de los arqueros. No sé cuándo tuvimos una definición clásica con bar. Porque los de verano no tienen bar. Claro, es lo que te iba a decir. La verdad no me acuerdo. Pero no es un detalle menor. La definición creo que siempre fue sin bar hasta ahora. Por eso, es la primera vez que va a haber bar en la definición. Y acá van a mirar los piecitos de los arqueros. Sobre todo, le va a pegar Leo. Primer penal para Peñarol. Tiro libre, penal que va a tomar Peñarol. Vamos Leo, primero para Peñarol. Mejía va hacia el arco. Arco de la Antran va, primer penal para Peñarol. Leo Fernández que va. Brazos en jarra, va Leo. Primer penal que va a tirar Peñarol. Vamos Leo. Va Leo. Llegó, tiró. Ay, la tiró la miércoles. Ay, la tiró la miércoles Leo Fernández. Lo erró Peñarol, penal que va a tomar Polenta para Nacional. La mejor membrana líquida, Scaratech. 12 con hora para probabilizar tus paredes y techos. Responda a Falcote, Pensilvania. Alta caridad al mejor precio. Qué mal le pegó, eh. La tiró afuera del arco, arriba. La verdad que sí, es rarísimo. Pero bueno, en general, en general, los que convierten gol en el campo. Erran en los penales. En general se da que se erra. Bueno, le va a pegar Polenta para Nacional ahora. Con Roma Accintores SRL. Protección total contra incendios. Batenimiento de Accintores. Instalaciones hidráulicas. En RomaAccintore.com.au. Le va a pegar a la pelota Polenta. Está el Guasi Aguerre. Vamos Peñarol. Primer penal, Marro Peñarol. Va Polenta para Nacional. El capitán tricolor va. Polenta Polenta. Aguerre. Aguerre el Guasi. Agarró el Guasi. Aguerre. Aguerre. Polo. Uno a uno en penales cerrados. ¿Quién le va a pegar ahora a Guzmán? ¿Guzmán Rodríguez es el que le va a pegar? Sí. Aparece. Bien Orué. Bueno, Guzmán Rodríguez le va a pegar. Sanmax. Estuvo el Lede. Los mejores del mercado. Más luz, menos precios, más garantía. Para gimnasios, industria o comercio. Sanmaxled.com. Le va a pegar Guzmán Rodríguez. Los dos cerraron el primer penal. Guzmán Rodríguez va a rematar el penal para Peñarol. Segundo para el Carbonero. Las mejores puertas del país están en Ciudad Aberturas. Calidad, duración y garantía. No lo dude. Por buenas puertas. CiudadAberturas.com. General Flores y Chimborazo. Le va a pegar Guzmán. Guzmán, vamos Peñarol. A Guzmán Rodríguez a rematar. Camina. Mira Guzmán. Agazapado el arquero. Viene Guzmán. Tiró. Gol. Gol de Peñarol. Guzmán Rodríguez. Eligió el palo. Viene el arquero. Pero Guzmán la mandó a guardar. Qué bien pateado. Uno a cero. Peñarol en penales. Viene el penal para Nacional. Le va a pegar este botija que hizo el gol. Petit le va a pegar ahora. Se da de vuelta a eso. Ferroma que importación está de los repuestos. Para Cámaras y Ómnibus o Volkswagen. Merecede Volvo y Scania. Ocuer 15-26. Bueno, le va a pegar Petit. Vamos a ver. Hizo el gol en el partido. A ver qué pasa acá. Keñang. La marca líder en Corea. En herramientas eléctricas. Y a batería para construcción. Y en cualquier proyecto de Uruguay. Importa que distribuye el reparado S.A. O 902-35-15. Le va a pegar Petit. Vamos, Guazzi. Ahí va Petit. Yo me tiraría a la derecha. Abajo Petit. Viene Petit. Tiró. Gol. Gol. Yo me tiraría a la derecha. Le pegó muy bien. Convirtió Petit. Uno a uno en penales. Sosa, ¿no? Diego Sosa el que le va a pegar. Sí. Sosa. Al estadio vino todo el mundo. Vino Tato. Vino Quique. Y vino Faisán. Vino Faisán. Es un buen amigo. Yo le dije. Yo me tiraría a la derecha. Lo tiró a la derecha. Lo tiró. Y muy bien lo tiró. Le va a pegar Sosa. Ahora uno a uno en penales. Tercer penal. Para su seguridad laboral. Está en Orben. De ropa de trabajo. Artículo de seguridad industrial. Galicia y barrios a Morín. Orben. Punto. Com. Punto. Diego Sosa va a rematar el penal para Peñarol. Con HSA. Importadores de camiones. Sinotrac para Uruguay. Mantened tu flota en perfectas condiciones. El mejor servicio técnico. Todas respuestas. Sinotrac. Opos. Punto. Punto. Uy. Le va a pegar Sosa. Baila en el arco. Mejía. Va Diego Sosa. Vamos. Diego Sosa va. Tiró. Gol. Peñarol le pegó muy bien. Al otro palo. Voló Mejía. Peñarol pasa a ganar otra vez en los penales. Otra vez muy bien pateado. Bien dirigido y con potencia. En el Edén. En su El Chimperial Especial. Sábado y domingos. De catorce a diecinueve. Tu hora para el por cuatro. Y merienda de regalo. El Edén.com. Dos a uno penales. Peñarol le va a pegar Pereira. Para igualar. O para que Peñarol. Que ventaja. Su seguridad es lo primero. Encerraduras y arrajes. Exija el Isil. La cerradura cinco estrellas del Uruguay. El Isil.com. Le va a pegar a la pelota Mauricio Pereira. Aguerre está en el arco. Va a ir Mauricio Pereira. Gana Peñarol por un gol en los penales. Puede empatar Nacional. O no. O no. Va Pereira. Golazo. Gol. Le pegó al otro palo. A la derecha se tiró. Abajo a la izquierda. Están iguales en penales. Rossi. Rossi. Le va a pegar. Nico Rossi. El material es eléctrico. Esa iluminación. Tu mejor jugada. Es comprar al Electric Cur. Avenida Italia. En Terramallo de Minnesota. Electriccur.com. Le va a pegar Nicolás Rossi. El penal para Peñarol. Tornería Fustes. Reparamos reductores de velocidad. De todo tipo y tamaño. Fabricamos engranajes. Y lo hacemos bien. Okuar. 19.58. TorneríaFustes.com. Bueno, nadie lo tenía los cálculos a este. Le va a pegar Nicolás Rossi. Dos a dos en penales. Cuarto penal para Peñarol. Vamos Peñarol. Rossi le va a pegar la pelota. Ahí va Mejía. Rossi le va a pegar. Viene Nicolás Rossi. Toma carrera. Llega. Tira. Agarró Mejía. Atajó Mejía. Muy anunciado. Muy anunciado el penal de Rossi. Y ahora va Recova a pegarle. Jeremía Recova le va a pegar. Vacaciones de septiembre con Núñez. Mendoza y San Juan. Ruta del Vino. Busce, doble piso, se picama. Cinco noches. Hotel Cuatro Estrellas. Te esperamos para disfrutar juntos. Viaja tranquilo con Núñez. Bueno, puede pasar a ganar Nacional o no. Tiro penal que va a tomar Recova. Sigue sanitaria. Es patrón. Le brindamos un servicio integral. Con soluciones rápidas y eficientes. Las 24 horas y los 365 días del año. Sanitaria Patrón. Le va a pegar Recova. Puede sacar ventaja Nacional o no. Vamos, Guasi. Dos a dos en penales. Cuarto penal para Nacional. Peñarol ya tiró. El cuarto. Y lo robó Rossi. Le va a pegar a la pelota Recova. Habla el árbitro con Aguerre. Le va a pegar a la pelota Recova. Cabeza baja mirando el piso. Viene Recova. Ahí está el Guasi Aguerre. Ahí va Recova. Gol. 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 Pasó Nacional. Pasó Nacional. Recova. 3 a 2 Nacional. Repuesto Gas es el número uno. En reparación de estufas, Calefón, en 5 cien a sagas. Amplia trayectoria. En venta e instalación de equipos a gas. Realización de cañerías. Con técnicos habilitados por el Ministerio. Repuesto Gas.com.oi. Fabrícate con Villa la oriental. ¿Quién sirve en Peñarol? Fabricando la mejora con Villa para Tomate. También personalizadas. 2,507. 38,84. Bueno, le va a pegar a Aguerre. A Aguerre va a rematar el penal para Peñarol. El Guayaguerre tiene que convertir. Si no, ya Nacional se queda con el torneo intermedio. Sí, Tato. Es gol. Bueno, va a pegarle el Guayi. Vamos, Guayi. Vamos, Guayi. Llegó a Guayi corte, Claudio. El corte canteado y perforado de madera. A medida. En Guayi. ¿Dónde está la madera? Guayi.com.au Le va a pegar a la pelota Aguerre. Gana Nacional por un penal. Tiene que convertir el Guayi para que Peñarol siga con posibilidades. Vamos, Peñarol. Chapas de color para su techo directamente de Francia. Encuéntralas en Hierro Sur. Todo en Hierro. Chapas tuvo su correa para su techo. Hierrosur.com.au Aguerre toma carrera. Vamos, Peñarol. Le va a pegar el Guayi a Aguerre. Ahí va Aguerre. Quinto penal para Peñarol. Tiene que convertir para seguir con chance. Aguerre va. Tiró. Gol. Gol de Peñarol abajo. El poste derecho. Y viene el penal para Nacional ahora. Ayúdenme. No veo quién es todavía. Castro. Castro le va a pegar. Todos los repuestos Chevrolet. Están en la gran esquina de Milvic. Representante Oficiani. General Motors. Milvic. Cerro Largo. Y G. Bueno, le va a pegar Castro. Me dice Tato Zurdo. La cruza. Hay que tirarse al poste izquierdo. Vamos a ver qué hace Aguerre. Se convierte Nacionales campeón. Se ataja Aguerre. Seguimos con esto. Parrillada del Alemán. Tiene carnes de primera. Sabor incomparable. De martes a domingo. En Canelones y Achevedo Díaz. Parrillada del Alemán. Dos cuatrocientos siete. Cuarenta y siete setenta. Bueno, le va a pegar a la pelota Castro. Vamos, Guasi. Ahí va Castro. Brazos en jarra de Castro. Toma carrera Castro. Vamos, Guasi. Castro va. Camina. Castro. Afuera. Lo erró. Lo erró. Lo erró Castro. Lo erró Castro. Y esto sigue. Coelho le va a pegar ahora. Vamos, Coelho. Coelho le va a pegar. Esto sigue. Qué opción. Chorito acepta la Catibelli. Siempre imitados. Nunca igualados. Catibelli es Catibelli. Bueno, ahora es uno y uno, ¿eh? Coelho le va a pegar a la pelota. El exjugador de Nacional le va a pegar. Vamos, Leo. Vamos. Le va a pegar Coelho. Vamos, Peñarol. Tenés que convertir. Le va a pegar Coelho. Estamos iguales. Sexto penal. Coelho que va. Raúl brasileño. Coelho. Frente a Mejía. Vamos, Coelho. Toma carrera Coelho. Golazo, Coelho. Gol. De Peñarol, Coelho. Coelho. Golazo de Coelho. Pasó Peñarol ahora en penales. En las cañas y acoples, Hidrator es diferente. Siempre la solución perfecta. Hidrator. El especialista en mangueras y sus militos industriales. Guareini, Galicia. Lozano. Lozano le va a pegar. Lozano le va a pegar. Vamos, Peñarol. Si Lozano erra, Peñarol es campeón. Vamos, Peñarol. El Guay está ahí. Vamos, Peñarol. Lozano le va a pegar. Vamos, Peñarol. Vamos. Artermiña, la mayor fábrica de aperturas del país. Obras, edificios, casas y oficinas. Tiro penal de Lozano. Cierra Peñarol. Es campeón. Va Lozano. Vamos, Peñarol. Viene Lozano. Vamos, Guay. Lozano. Gol. Gol. Le pegó muy bien. Le pegó muy bien Lozano. Séptimo penal. Le pegó muy bien. Eligió bien el palo del arquero. Pero le pegó muy bien Lozano. Uyot en Pando es Autoplus. Concesionario y service oficial de Uyot. Roosevelt. Esquina Agustín Hernández. Su mejor negocio en Pando. Autoplus.com. Damián García le va a pegar a la pelota. Vamos, Damián. Vamos, Peñarol. Descargar un contenedor. Ramírez te da la solución. Llámalo a Ramírez. Ramírez cada vez más alto. Ramírez.com. Damián García le va a pegar. Vamos, Peñarol. Vamos. Por caridad y garantía. Ilumine su gimnasio. Fábrico Comercio con San Max. Lo mejor estuvo el LED del mercado. Pídalos al 099-079-955. San Max. Damián García. Vamos, Peñarol. Vamos. Vamos, Peñarol. Séptimo penal, ¿no? Séptimo penal. Séptimo penal. Están 4 a 4 en penales. Vamos, Peñarol. Hay que hacerlo, Damián. Toma carrera, Damián García. Ahí va, Damián. Vamos, Peñarol. Vamos. Hacelo, muchachos. Va, García. Damián. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Paul, Damián García. Le pegó notable. Al poste derecho, Damián García. Penal para Nacional. Ahora veremos quién le pega. López le va a pegar. Este entró recién. Ponele Chimichurri dos anclas y clavar en el ángulo. Date gusto con dos anclas. El mejor asado, la mejor carne de Ruta 8. Está en Red Market 5. Ruta 8, kilómetro 21 en Villa García. 095-92-63-11. Pedidos por WhatsApp. Red Market 5. Tiro penal para López. Séptimo para Nacional. Vamos, Peñarol. Vamos, Aguerre. Vamos, Aguerre. Vamos, Peñarol. Vamos. Bueno, vamos, Guasi. Vamos, Guasi. Vamos. Vamos, Peñarol. Vamos, Peñarol. Le va a pegar López. Vamos, Peñarol. Le va a pegar López. ¿Y si le derra López? Ah, y si le derra López. Aguerre está ahí en la línea. Penal para Nacional. El séptimo. Vamos, Peñarol. Uno a uno. Cierra Peñarol. Campeón. Vamos, Peñarol. Vamos, Guasi. Ahí va López. 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 Esperamos. López. Ahí viene López. Vamos, Aguerre. López. Ay, golazo. La picó. Qué golazo de López. Qué golazo. La picó. Espectacular. Bueno, Maxi Olivera va ahora para Peñarol. Machado Neumáticos. El mejor precio. En cubiertas de todas las marcas. Y gran variedad en llantas. Aliñación, balanceo y amortiguación. Marcelino Sosa, 2359. MachadoNeumáticos.com. Ascensión, señor constructor. Pida en Hierro Sur. Hierro conformado para la construcción. Líder en precio y calidad. Hierro Sur conviene más. Hierrosur.com. Le va a pegar a la pelota Maxi Olivera. Vamos, Peñarol. Maxi Olivera. Octavo penal. Cinco a cinco están. En penales. Cinco a cinco. Uno a uno. Terminó el partido. Vamos, Maxi. Vamos, Peñarol. Olivera. Penal para Peñarol. Viene Maxi. Llegó. Tiró. Palo. Afuera. Pegó en el horizontal. Pegó en el horizontal. Y ahora la chance la tiene Nacional. Coates. Le va a pegar para Nacional. Llegó a Wally. Corte, Claude. Corte. Corte, canteado y perforado de madera. A medida. En Wally, donde está la madera. Wally.com.uy. Con Roma Extintores SRL. Protección total contra incendios. Mantenimiento de extintores. Trámites ante bomberos. Instalación de alarmas contra incendios. En Roma Extintores.com.uy. Bueno, Coates. Le va a pegar otra oportunidad para Nacional. Que ha tenido ya. Es la segunda que tiene, ¿no? Sí. La tercera. Porque siempre estuvo atrás Peñarol. Sí, sí, sí. Le va a pegar a la pelota Coates. Va a ir Coates. Vamos, Peñarol. Vamos, Guachi. Coates. Le va a pegar a la pelota. Va yo, libera. Va Coates. Vamos. Vamos. Vamos, Peñarol. Ahí va Coates. Va Coates. Viene Coates. Tiró. Aguerre. 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 Palo y Aguerre. Palo y Aguerre. Los rocobates. Los rocobates. Palo y Aguerre. Seguimos. Seguimos. Pero bueno, penal. Vamos todavía. Todo para su seguridad laboral. Está en Orben. Testa ropa de trabajo. Artículo de seguridad industrial. Treinta años en el ramo. Galicia y Barrio Somorín. Orben. Punto con punto UI. Noveno penal. Méndez le va a pegar para Peñarol. Javier Méndez. Vamos, Peñarol. Vamos. Llegó a Ferretería Aguada. El nuevo impermeabilizante a base de cubiertas. Oferta 20 litros. 4.500 pesos. Avenida del Libertador en Nicaragua. Ferretería Aguada. La Ferretería. ¿Qué más sabe de... Dramática definición por penales. Vamos. Javier Méndez le va a pegar. Vamos, Peñarol. Méndez le va a pegar. Vamos, Javier. Javier Méndez le va... Méndez. Javier Méndez. Toma carrera. Vamos, Méndez. Vamos, Peñarol. Vamos, Urinegro. Vamos a ganar. Va, Méndez. Viene Méndez. Agazapado el arquero. Viene Méndez. Javier va... Gol. Gol. De Peñarol, Méndez. Javier Méndez. Y viene el noveno para Nacional. No sé quién es. HSA. Importadores exclusivos. De los legendarios Cameras y los traen para Uruguay. Servicio técnico de primera y todos los repuestos. Estamos en la venida del Parque Yarmenia. Ciudad de la Costa. Y próximamente en progreso. Baez, ¿no? Baez le va a pegar. Peñarol gana 6 a 5 por penales. Noveno penal. Baez le va a pegar, Tato. Le pega notable a la pelota. Le va a pegar Peñarol. Vamos, Peñarol. Le va a pegar Baez a la pelota. Está Guerre en el arco. Vino Faizán. Es un buen amigo en tu mesa. Baez de zurda. Vamos, Guasi. Vamos, Guasi. Esta te pido. Baez va a rematar. Vamos, Guasi. Tiene Baez. Gol. Ay. Entró de manera increíble esa pelota. Languideciando. Languideciando. ¿Y quién va ahora para Peñarol? Mayada. Mayada le va a pegar para Peñarol. Vamos, Peñarol. En la única puerta antirrobo del Uruguay. De acero y con garantía. Importa y vende. Ciudadaberturas.com. General Flores y Chimborazo. Bueno, Camilo. Mayada le va a pegar para Peñarol. Décimo penal. Vamos. Su seguridad es lo primero. En cerraduras y arrajes. Exija Elisil. Calidad superior. Elisil. La cerradura. Cinco estrellas del Uruguay. Vamos, Camilo. Le va a pegar Mayada a la pelota. Vamos. Por penales. Décimo penal. Vamos, Peñarol. Mayada. Ahí está. Para pegarle a la pelota. Está Mejía. Va Mayada. Mayada viene. ¡Ah, gol! ¡Gol! De Peñarol Mayada. Vamos. Arriba le pegó. Décimo penal para Nacional. Bueno, ahí décimo penal. Ah, Mejía le va a pegar. Mejía le va a pegar. Aguerre lo hizo. Falta el décimo. El último que queda para no repetir el Nacional. Mejía. Vamos, Guayi. Mejía que va. Tiene Mejía. Ah, el Guayi. ¿Qué pasó? Se tiene que repetir. Bueno, le va a pegar la pelota a Mejía. Ahí va Mejía. Amagó. Ahora sí. Vamos, Peñarol. Vamos. Décimo penal. Vamos, Guayi. Vamos que lo atajás. Tiene Mejía. Gol. 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 Y ahora repite. Ahora va Leo otra vez. Leo va por la revancha. Leo va por la revancha. ¿Qué pateaban los técnicos? Décimo primer penal. En tu comercio de confianza. Exigir productos Pensilvania. Impermeabilizantes hidrófugos. Pastinas, espumas y mucho más. Dos mil distribuidores en todo el país. Respalda. A Falcón de Pensilvania. Alta calidad al mejor precio. Bueno, le va a pegar Leo Fernández. Bueno, ahora. Leo va otra vez por la revancha. Vamos, Peñarol. Compia las cisternas. Tenés que limpiar la gracera. ¿Querés entrar en un baño completo? Si es sanitaria. Es patrón. Líderes. En mantenimiento sanitario. Sanitariapatron.uy Bueno, Leo Fernández. Décimo primer penal para Peñarol. Mucha carrera de Leo. Vamos. Décimo primer penal. Están siete a siete. Vamos, Leo. Viene Leo. Llegó. Tiró. Ay. Otra vez. Otra vez. La tiró a la mierda. Increíble. Otra vez. Lo tiró a la mierda. Inconcebible. Le va a pegar polenta. Va polenta ahora. Ay, Dios mío. Increíble. Increíble. Con repuestos originales. Toyota y Suzuki. Bodamar es tu lugar. En Galicia y Yaguarón. Está Bodamar. Tu repuesto original Suzuki y Toyota. Bodamarrepuestos.com. Bueno, Polenta tiene la posibilidad para Nacional. Increíble el penal de Leo. Vamos, Peñarol. Va Polenta ahora por el décimo primer penal. No podés tener tantas chances, ¿no? Se va a pegar a la pelota. Va Polenta. Viene Polenta. Va a gol. Gol. Nacional campeón. Gol. Nacional campeón. No falló Polenta. Nacional campeón. Increíble lo de Leo. Dos penales cerrados. Y bueno, Nacional campeón por penal. El fútbol es así. Los penales son un si Dios quiere, digamos. Evidentemente que hay que tener categoría. Pero Leo había hecho el gol. Y después, bueno, la verdad que es inentendible un jugador de la categoría y cómo le pegan a Leo. Pero son cosas del fútbol. Punto y aparte. Bueno, lo que más allá de que obviamente queríamos ganar, lo que más me preocupa es el golpe anímico que pueda tener esto para Leo. Pero se recupere rápido, ¿no? Sí. Yo creo que la verdad, si hay alguien que yo decía que metía a los penales, era Leo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, cosas que pasan en todo el fútbol. Y Peñarol termina perdiendo un partido por penales, a pesar de haber tenido un arquero que lo hizo muy bien, que sacó pelotas muy difíciles. Y un equipo que controló un primer tiempo bárbaro y que en el segundo tiempo creo que se descansó a partir de los últimos 15. Bueno, ha ganado por penales nacional. Un torneo que sigue siendo esquivo para Peñarol este torneo intermedio. Orué. Bueno, el fútbol tiene cosas increíbles, ¿no? Que el mejor jugador del Uruguay pegándole a la pelota, R2 penales, es realmente incomprensible. Y bueno, así está, ¿por qué perdió Peñarol esta definición? Bueno, 11 penales se tiraron, 8 a 7 ganó Nacional, y se queda con el torneo intermedio aquí en el Estadio Centenario. Cierro mi trabajo, y bueno, será un partido que, como dije, era menor, lo queríamos ganar naturalmente, lamentablemente los penales le sigue siendo esquiva la definición a Peñarol. Ganó Nacional por penales, 8 a 7, 1 a 1, terminó el partido, campeón del intermedio Nacional. Así pasó el trabajo de Enrique Anamía, auspiciado por Mirvic, con lo repuesto a Chevrolet, en la gran esquina de Cerro Largo y Chile. Mirvic Repuestos, una vida dedicada a ser tan original como vos. Su Chevrolet se ve original y anda bien. Cerro Largo y Chile. Mirvic Repuestos. 2-901-16-70.